Hola amigos, vamos a cantar con buena onda que es viernes y el cuerpo lo sabe el dale Este es el cuartito, dale, como va a capitar Que lindo es el cuartito Un día más que pase yo sin probar, aquí yo te ando buscando Desesperado y sin aliento, traté de no sentirme cansado Y hasta el puerto de diario se me gusta, amanecí al lado de la brisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos de canillita Puse una vez en el diario lobo para tener una seta Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Puse una vez en el diario lobo para tener una seta Puse una bola, mujer, nunca encontré, pero lo sigo buscando Puse una chica que sea puro amor y sea pura ternura No importa raza, religión y color, el signo amor y locura Puse una bolsa y sin pecado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Puse una bola, mujer, nunca encontré, pero lo sigo buscando Puse una bola, mujer, nunca encontré, pero lo sigo buscando Puse una bola, mujer, nunca encontré, pero lo sigo buscando Este es el diario de Córdoba De Córdoba, capitán Que linda Córdoba Y mandamos un saludo a todo el cuarentena Han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta los trenos a pan Sobré el teléfono y salte de la cama Alguien dijo, no hay nadie, ¿dónde está? Mi bravo dijo, compré el servicio de beberte llamada Con una chica que tiene puro amor, amor nunca con duda Que tenga ganas de amor y placer hasta perder la cordura Que tenga ganas de amor y placer hasta perder la cordura Con una voz te has fijado en el diario Que es para amar, no tenga día y horario No aborra muy bien que encontré pero no sigo buscando Por una chica que tiene puro amor y se abre la cordura Que tenga ganas de amor y placer hasta perder la cordura Un amor clasificado en el diario Que el Palamán no tenga día ni un año Un amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando ¡Este es el diario recordo, dale! ¡Eso yo lo dijo yo! El periódico de hoy Dice Que ando buscando mi amor ¡Eeeh! El periódico de hoy Dice Que ando buscando mi amor ¡Eeeh! ¡Eeeh! Dice ¡Eeeh! 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 El periódico de hoy Dice Que ando buscando mi amor ¡Eeeh! ¡Eeeh! El periódico de hoy Dice Que ando buscando mi amor ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh!